Seguimos dándole gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder compartir con los más necesitados. Aquí están preparando los almuerzos, allí en Fonseca La Guajira, para compartir con los niños y con los ancianos. Ahí está la netecita de nuestra hermana la pastora Farailda, que con mucho amor le ayuda a la abuelita a preparar los almuerzos. Qué bendición, mis hermanos. Y doy gracias al Señor nuestro Dios y a cada persona que colabora con su granito de arena para que nosotros podamos seguir avanzando por más. Y también Dios nos dé la oportunidad de podernos extender a otros países. Que Dios nos permita poder seguir sirviendo, que Dios nos permita poder seguir ayudando, hermanos de manas. Ahí les pido que me tengan sus oraciones en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bendiciones de lo alto, familia. Y gracias por todo el apoyo a Dios y a ustedes, en el nombre de Jesús. ¡A su gloria! ¡Más gloria! A ver, ¿cuántos aquí saben que Dios le ama? ¡Gracias a todos los niños! Aleluya, gloria, 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 gl a ver mi amor dáselo a ella dáselo papi, dáselo a ella para que ella salga ya salga ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué es el más grande? hermana, este es el más grande ese es el más grande míralo, ve, toma pues mira, este es el más grande tómalo, agárralo y échelo más grande esa es el más grande si, son tres más dos y los cinco también ella, mire no, traigo cuatro y ven, ven una vez más damos gracias a Dios primeramente y a todas las personas que apoyan esta obra este grupo de oración y ayuno para poder seguir nosotros con las obras sociales voy a orar por ustedes Señor mi Dios y eterno Padre gracias Padre amado que nos da la oportunidad de servir mi Dios gracias Padre Santo por apoyarnos Dios mío Señor a través de cada hermano o hermana que envía su granito de arena para poder nosotros seguir con las obras sociales Señor mi Dios oramos por cada niño por cada anciano que se compartió los alimentos Padre Celestial le pedimos Padre amado que usted nos siga bendiciendo Dios mío Señor siga usted bendiciendo y respaldando Dios mío Señor todo el fruto del trabajo de las manos de cada persona que apoye en este grupo de oración y ayuno Padre Celestial y permítanos Dios mío Señor poder seguir avanzando por más oramos también por la pastora Farahilda por su familia por su netecita Señor mi Dios le pedimos Padre amado que usted nos permita poder seguir sirviendo en el nombre de Jesús de Nazaret Amén